¿Qué es el módulo para configurar o poder ver remotamente las señales? Al nosotros entrar en la configuración de remoto, podemos ver lo que está en este momento activo en la consola. Así mismo, podemos tener control remoto de lo que va a cambiar en cada uno de los canales o podemos también encender o apagar canales al aire aplicando. Podemos ver el cambio aquí mismo en la grabación de lo que ocurre, encendido o apagado. Aquí también tenemos un medidor que nos hace ver y esto está en las últimas versiones de Upgrade. Por eso les hago la atención a los que no han hecho ninguna actualización de su software que lo haga prontamente. Porque de esta forma remotamente podemos ver la señal de programa 1 virtualmente. Esta es una forma rápida de saber si tenemos señal o no. Presionando el medidor de LU Meter. Aquí mismo podemos cambiar la fuente de lo que vamos a escuchar en el monitor del cuarto o volúmenes, etc. Es una forma sencilla de poder tener una pequeña automatización o forma de control remoto de la consola desde un programa que es sin costo con un web browser cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!